El INVIMA anunció que el Ministerio de Agricultura y Reclamación de Tierras de Egipto aprobó la exportación de carne bovina desde Colombia. La autorización se dio tras una visita realizada en noviembre de 2019 en la que se verificaron todas las especificaciones y los estándares definidos por el gobierno egipcio y demás de las condiciones sanitarias de los establecimientos y controles realizados por el INVIMA. El Ministerio egipcio comunicó de manera oficial la lista de nueve plantas acreditadas para exportar carne bovina a este país africano que de acuerdo con las autoridades colombianas será un aporte a la reactivación económica del país. La Organización General para Servicios Veterinarios, Agencia Sanitaria de la Hermana República Árabe de Egipto, habilitó nueve plantas colombianas de beneficio animal para que puedan exportar los productos cárnicos a ese destino.